Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo cambiar los márgenes en una sola página en Word. Si tenéis diferentes páginas y queréis cambiar los márgenes en solo una de ellas, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Lo que haremos es lo siguiente, nos iremos al inicio de la página en la que queramos cambiar los márgenes y ahora nos iremos al apartado de disposición. Nos iremos a saltos y ahora pulsaremos el continuo. A continuación nos iremos abajo del todo de la página, también pulsaremos sobre saltos y volveremos a pulsar sobre continuo. Ahora lo que haremos es seleccionar todo el texto que esté dentro de la página que queramos cambiar y nos iremos al apartado de márgenes. Y ahora ya podremos escoger el margen que queramos, por ejemplo estrecho. Y como veis ya se han cambiado los márgenes de todo el texto que hemos cambiado. Como veis aquí ya se ha corregido porque el salto ya lo hemos hecho aquí, pero ya estaría. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.